Muchas gracias por venir, de acuerdo, y gracias por venir a Última Hora. Esta además no es una charla de microservicios ni nada por el estilo, o sea que la verdad es que os agradezco mucho que hayáis venido a ver esta charla. Pues nada, vamos a empezar. Bueno, mi nombre es Adrián Romero, soy Senior Principal Engineer en OpenBravo, bueno, básicamente picador de código, de acuerdo. En OpenBravo lo que tenemos es una solución de venta para retail, que tenemos tanto la versión de back office para ventas, para compras, almacén y un punto de venta. Son aplicaciones web y tenemos clientes pues bastante conocidos, incluso algunos, seguro que conocéis Circo del Sol, conocéis Decathlon en China y en India, tenemos Boot en Francia, con más de 240 tiendas. Aquí en España, Toys Arash, si vais a Toys Arash, pues podéis ver los puntos de venta de OpenBravo. Bien, y entonces lo que voy a contaros es un poquito de historia, porque OpenBravo no ha sido una solución de retail históricamente. Inicialmente era una aplicación web, pero solamente una aplicación de ERP. Teníamos ventas, teníamos, pues como comentaba, ventas, facturación, albaranes, pedidos, compras, almacén, contabilidad, pero teníamos una, pero era una aplicación de ERP, solamente de back office, no teníamos una aplicación de venta. Entonces por estrategia de negocio se decidió ir al mercado de retail, un mercado que era mucho más grande y los clientes pues había mucho más mercado, el volumen de mercado era mucho mayor, entonces desde el punto de vista de negocio se decidió en OpenBravo pues ir al mercado de retail. Entonces pues teníamos que hacer el punto de venta, entonces el punto de venta como la dirección pues era clara, pues hacer una aplicación web. Este es nuestro ERP, nuestro back office, que seguimos teniéndolo y entonces como vamos y vamos a hacer una aplicación web, ¿por qué? Porque son todo ventajas, son multiplataforma, funcionan tanto desde pues un ordenador, un laptop, funcionan en un móvil, funcionan en cualquier dispositivo. Costes reducidos porque los dispositivos en los que se ejecutan pues son baratitos, no necesitamos más que se ejecute un navegador y ya está. Bueno, son los beneficios que todos conocéis de las aplicaciones web. El despliegue y el mantenimiento igual porque no hay que estar distribuyendo la aplicación en cuanto sale una nueva versión, se actualiza en el servidor y automáticamente todos los clientes simplemente con darle a recargar pues ya tienen la nueva versión de la aplicación. La información es más segura, está todo centralizado, no se guarda nada en los clientes. El cliente es muy sencillito, no necesitamos nada. La ejecución es segura, los navegadores ejecutan pues con su propia sandbox, en su propio entorno vallado y es mucho más difícil que una aplicación maliciosa pues nos contamine el ordenador, nos grabe ficheros, nos lo borre, etc. Y además pues con Javascript, que ¿para qué queremos más, no? Este lenguaje no tipado, fabuloso. Entonces, pero tenemos un problema. En un punto de venta tenemos que integrarnos con dispositivos muy específicos. Por ejemplo, esta es una foto que hemos sacado en Decathlon. Y tenemos impresoras de recibos, que además las impresoras de recibos no son como las impresoras normales, pues porque hay que cortar el papel, hay que enviarles comandos de cortar el papel, hay que enviarles comandos para abrir el cajón portamonedas. Hay dispositivos de pago, hay visores de clientes, hay cajones RFID. Entonces, el problema es que las aplicaciones que se ejecutan en un navegador, pues lo que era un beneficio, que era que se ejecutaba en un entorno seguro, pues nos complicaba, nos complicaba el problema porque la capa de hardware está totalmente oculta desde el entorno de desarrollo de la programación. Entonces, ¿cuál era la idea? Pues la idea es construir un proxy, una aplicación nativa que sea la que se conectara al hardware y nuestra aplicación de punto de venta, pues este es su contexto, que es un servidor en la nube o un servidor en la tienda. Además, hacía peticiones RES, peticiones HTTP con un API que pudiera ser invocado desde el navegador y este proxy se encargará de comunicarse con los dispositivos que tuviéramos. Y así es como nació el hardware manager, que llamamos. Es una aplicación, está hecha en Java, que por un lado ofrecemos un API con HTTP y WebSockets que pueden ser consumidos desde una aplicación web, desde nuestro punto de venta en el circuito de un navegador y por otro lado, pues se puede conectar a impresoras de recibos, cajones portamoneda, visores de cliente, todo este tipo de dispositivos de punto de venta que necesitan integrar los clientes. Y además, también incluimos puentes HTTP, cores y sockets, porque aunque tengamos dispositivos u otros servicios que sí que ofrecen un API, un API que se pueda ser consumido desde un navegador, a veces tenemos problemas porque el servicio web no es HTTPS, no tiene seguridad, es HTTP y un navegador, si estás conectado a un contexto seguro, pues no te permite hacer peticiones a otros contextos que no sean seguros. Lo mismo con las cabeceras cores, un navegador no te va a permitir hacer llamadas a un servicio web externo si este servicio externo no indica en sus cabeceras que puede ser invocado desde otro contexto. Entonces, por ver un poquito los detalles, ¿se ve bien el código o no se ve? Más o menos, ¿no? Bueno, esto es simplemente unos temas que hay que tener en cuenta desde el punto de vista del API web que tiene que ofrecer esta pequeña aplicación. Por un lado, tiene que ser seguro, tiene que ofrecer seguridad SSL, DSL, porque como he dicho antes, si no, si estamos conectados en un servidor seguro, el navegador no nos va a dejar conectarnos a un servicio no seguro. Entonces, esto por ejemplo es un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros con nuestra aplicación Java, utilizamos las librerías Yeti para ofrecer este API web y bueno, es básicamente indicarle dónde tiene que coger el Keystore, dónde están los certificados, etcétera, etcétera, de forma que pueda servir páginas con HTTPS. Y luego también las cabeceras Cores. Tenemos que, es también muy sencillo, pero hay que hacerlo con un poquito de cariño y poner en todas las peticiones cabeceras que digan que estos servicios pueden ser invocados desde otro contexto. Además, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema del método HTTP Options, porque los navegadores cuando tienen que hacer una invocación a un servidor externo, que no es de tu contexto, y es POST, debido a que se supone que un método POST puede modificar el estado del servidor, pues lo primero que hace el navegador es lanzar un método Options donde recupera las cabeceras y si las cabeceras permiten ser invocadas, entonces el navegador ya hace la petición real POST. Pues vamos a seguir. Y por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Pues, por ejemplo, lo que tenemos es una estracción de dispositivos. Hemos implementado, digamos, hemos construido una serie de documentos para impresoras de recibos o para dispositivos de pago, etcétera, todos los que soportamos actualmente, en los cuales mandamos, desde la aplicación web, le mandamos un documento en XML con un formato que hemos definido nosotros, básicamente, pues, textos, imágenes, un pequeño formato que son los que soportan las impresoras de recibos y tenemos un interfaz que es el que debe implementar cada una de las implementaciones de esta impresora para que el hardware manager interprete todo este documento y va enviando al interfaz, pues, imprime el código de barras, imprime el texto y así, pues, es, digamos, de forma, podemos soportar diferentes tipos de impresoras de recibos siempre y cuando cumplan el interfaz. Y así no tenemos que tocar nada de lógica de negocio en la aplicación web ni nada de nada. Y entonces, y esa impresora de recibos, pues, hemos hecho implementaciones que usan tecnologías con Java, pues, de los más variopintas. Por ejemplo, esta impresora que tengo por aquí, que se conecta con USB, usamos la librería USB for Java, las impresoras series usamos RXTX, que es una librería web para Java, y usamos, bueno, hemos llegado a usar cosas tan locas como un puente Java a COM, a Microsoft, a objetos COM de Microsoft, a TvX, para integrar unas impresoras que, pues, que quería integrar el cliente. Bien. Uy, no, ahora tocaba la demo, ¿no? Pues, vamos a hacer una pequeña demo de cómo funciona este hardware manager. Vamos a ver, voy a levantar el hardware manager que tenemos aquí, que es, a ver si lo vemos, aquí. Esta es la aplicación que ofrece, por un lado, un API web, o sea, son los endpoints que dispone, y aquí tenemos los diferentes dispositivos. Bien, ahora mismo he detectado que tenemos una impresora, que es esta impresora que la tengo encendida, y, pues, entonces, desde nuestra aplicación, desde nuestro punto de venta, vamos a ponerlo por aquí. Este es un terminal que tengo ya configurado para que invoque a nuestro Pembravo Hardware Manager para imprimir recibos, y vamos a hacer un pequeño, un flujo muy sencillito. Bueno, esta es nuestra aplicación web de punto de venta, pues añadimos un par de productos, total, pagamos en cash, done, y ahora, pues, debería aparecer el recibo aquí. Bien. Es muy sencillito. Pero, bueno, entonces ya tenemos, ya podemos ofrecer a nuestros clientes una aplicación web que, pues, que además se integra con los dispositivos. Pero, claro, aquí también hay un poco de truco. ¿Cuál es el truco? Si os acordáis de la primera diapositiva, las aplicaciones web tienen una serie de beneficios porque corren solamente en el navegador. Con esto estamos metiendo una pieza extra que la hemos hecho pequeñita, la hemos hecho sin lógica de negocio, no se actualiza mucho porque simplemente imprime, simplemente se conecta con los dispositivos de pago, etc. Pero es una pieza más que hay que mantener, es una pieza más que hay que desplegar, entonces, pues, no es una aplicación pura. Entonces, el plan siempre ha sido, nuestra idea siempre ha sido querer, pues, ofrecer esta aplicación pura. Buscar siempre mecanismos, vamos a cerrarlo, uy, se ha quedado, vale. Buscar mecanismos, que nos permitan integrar hardware sin necesidad de este hardware manager, de esta pieza intermedia, para así poder ofrecer una aplicación web pura con todos los beneficios que podamos ejecutarlo tanto en una tablet, o en un móvil, o en un entorno, en un punto de venta tradicional de escritorio. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas hemos estado haciendo? Pues hemos utilizado Sync, que es una librería Javascript, que utiliza la cámara para leer códigos de barra. Entonces, de esta forma, pues, con el mismo móvil o con un dispositivo como el que tengo aquí, con la cámara, podemos escanear códigos de barra y añadir directamente el producto a la aplicación. Este es un pequeño ejemplo que he sacado de la página web de la librería Sync, donde, pues, se leen los códigos de barra, interpreta el código de barra y buscamos el producto y lo añadimos al recibo. ¿Qué más cosas? Impresoras inteligentes, por ejemplo, las impresoras inteligentes de Epson, Epson es una de las marcas, vamos, uno de los proveedores de impresoras, pues, de los más populares que hay. Seguro que a cualquier tienda que vayáis, encontraréis impresoras Epson. Entonces, las impresoras inteligentes, esta realmente también lo es, ahora mismo la tengo conectada con USB, pero también tiene, si veis aquí, un conector Ethernet. Es que tiene integrado también un servicio web. Se le envía, entonces, lo conectas a la red, tiene una dirección IP, hay que configurarlo, también, como con el hardware manager que tenemos nosotros, hay que configurar la seguridad CSSL, hay que configurarlo correctamente. Se le envía un documento XML que tiene un formato específico de Epson y imprime. Y esto, pues, funciona, pues, desde una aplicación web. No es necesario tener ninguna pieza intermedia. Y las impresoras fiscales también. Las impresoras fiscales, un pequeño, una pequeña introducción, las impresoras fiscales son obligatorias por ley en varios países como Italia, como Polonia, Argentina, son dispositivos que están pensados para prevenir el fraude. Porque estas impresoras lo que hacen es que las aplicaciones de punto de venta le envían recibos, los recibos se imprimen, el cliente, cuando recibe el recibo, al ser impreso por una impresora fiscal tiene la garantía de que ese dinero no va a una caja B. Porque al cierre del día llaman a casa, llaman a las autoridades fiscales correspondientes, en Italia, por ejemplo, al final del día se ejecuta un informe Z y esa información va al fisco, va a Hacienda. Sirve para prevenir el fraude. Incluso, por ejemplo, en Austria, que también hemos hecho no con una impresora sino con otro servicio, en el recibo se imprime un identificador que incluso el cliente, tú vas al navegador, metes ese identificador y puedes ver tu recibo. Pero bueno, desde el punto de vista técnico lo que sucede es que nos permite invocar desde una aplicación web a estos servicios. Más tecnologías, por ejemplo, los dispositivos de pago ingénico que utilizamos WebSockets. Esto lo tengo por aquí. Este dispositivo también se conecta a la red y utiliza, o sea, tiene un API con WebSockets, es bidireccional porque no es solamente una petición respuesta, o sea, no solamente se le pide oye, quiero que procesar un pago de 100 euros y pues sí o no, pues es bidireccional porque durante el proceso de esa transacción también envía información al post, al punto de venta que debe de gestionar, mostrar un mensajito o pedir una firma, pedir información extra y una vez que se ha establecido esa comunicación entre el punto de venta y el dispositivo pues al final se recibe una respuesta pues de éxito o de rechazo del pago con tarjeta y se cierra se cierra el socket. Más cosas. Intent de Android. Esto no es multiplataforma, es una solución específica para Android. Lo bueno es que nos... la ventaja es que, bueno, nos permite, los intent de Android nos permiten desde una aplicación web invocar pues de esta forma a un intent de Android. Entonces, por ejemplo, hemos hecho un par de... o sea, lo utilizamos por ejemplo para dos cosas. Este es un dispositivo de pago, Samap, ¿vale? Que cuando desde el punto de venta se invoca, se hace esta invocación que es una petición de pago a este intent de un 1,23 euros, eso levanta la aplicación de Samap en el Android, se procesa el pago porque la aplicación de Samap se conecta con el dispositivo por Bluetooth y cuando se procesa el pago, el éxito o el fracaso de la transacción se envía el resultado a este callback. Entonces, eso lo recibe el punto de venta y procesa el pago o rechaza el pago. Y con las impresoras también es muy... hay un intent que tiene este dispositivo que es muy similar a este en el cual simplemente se invoca el intent con el documento, una rista de datos de comandos que interpreta esta impresora y lo imprime. Son específicos para este dispositivo pero funciona y permite tener pues nos permite como es al ser una aplicación web pues directamente la misma aplicación pues que puede funcionar en un entorno en un desktop pues podemos tener un dispositivo móvil que tenemos toda la funcionalidad de lector de código de barras impresora de recibos completo. ¿Vale? Y ahora bueno entramos en web Bluetooth y web USB. ¿Vale? Son nuevas tecnologías. Entonces bueno hasta ahora lo que os he enseñado realmente son cosas no es que la ofreciera acceso al hardware el navegador sino que son los propios dispositivos los que ofrecen un API web que puede ser consumido por un que puede ser consumido por un navegador puede ser invocado desde un navegador. Con esto la verdad es que yo cuando lo vi se me encendió la bombilla porque esto nos abría lo que es la capa de hardware y nos abre mucho la posibilidad para poder integrar un montón más de dispositivos tanto Bluetooth como USB y lo de Bluetooth además está muy bien porque a nosotros nos permite pues cada vez más ir a un entorno de punto de venta móvil en el cual llevamos una tablet o llevamos un teléfono móvil Android un iPad o lo que sea y pues las impresoras podemos tener una impresora Bluetooth o dispositivos otros tipos de dispositivos Bluetooth en el cual tenemos que integrarnos para proteger toda la funcionalidad por ejemplo con esta impresora Bluetooth ahora vamos a verlo entonces pero bueno hay que tener unos detalles estas especificaciones son unas especificaciones de borrador no es un estándar de la W3C ¿de acuerdo? pero lo soporta Chrome y lo soporta Opera en el futuro el planificado lo tiene Microsoft Edge y Mozilla por ejemplo sí que he leído en los foros que los desarrolladores tienen idea de implementarla en un futuro aunque no existe ningún plan ¿de acuerdo? está disponible solamente para contextos seguros bueno con muchas tecnologías que van saliendo solamente se habilita este API si estás conectado a un contexto HTTPS a un contexto HTTP no funciona y luego la conexión a los dispositivos debe ser lanzada por una interacción de usuario es decir también por motivos de seguridad la petición de conectarme a un nuevo dispositivo Bluetooth o USB tiene que ser lanzada pues desde un clic de un botón o algo por el estilo no se permite después al recibir una llamada sincrona de un servicio web o lo que sea tiene que ser una acción lanzada por el usuario y el API son APIs asíncronos al ser hardware y está basado en las promesas en promesas Javascript ¿de acuerdo? ambos APIs tanto Bluetooth web Bluetooth como web USB son muy similares en el sentido que prácticamente la forma de pedir un dispositivo de leer información y de leer y de enviar información son muy muy parecidas tanto en web Bluetooth como web USB lo cual por ejemplo a nosotros nos ha permitido digamos implementarlo de forma bastante sencilla y con menos código pues ambas especificaciones vamos a ver por ejemplo para jugar esta es la página esto es una página interna de Chrome Chrome Device Log aquí no se ve muy bien pero aquí se puede ver pues todas las interacciones de tanto de Bluetooth como USB ahí por ejemplo arriba del todo está los eventos de cuando yo estaba jugando con la impresora pues la enchufo la desenchufo y se van apareciendo en el log pues cuando se conecta cuando se desconecta y con Bluetooth igual cuando estás pones el orden lo pones lo pones en estado de descubriendo dispositivos cuando se conectan cuando se desconectan y aquí se puede inspeccionar pues todo todo digamos todas las los eventos relativos al hardware incluso en esta página en Bluetooth internas aquí permite además interactuar con el dispositivo permite buscar los dispositivos Bluetooth que hay permite abrir el dispositivo conectarte con él enviarle información y leer información por ejemplo gracias a esta página fue cuando una vez descubierto cuando descubrí estos estos APIs pues tenía esta impresorita y desde esta misma de esta misma página pues fui capaz de conectarme y enviar datos a la impresora e imprimía vale eso si nos sirve para hackear la tele del vecino vale te conectas con Bluetooth aunque la tenga top y tengas muchas ganas no no la puedes hackear pues venga seguimos ah y ahora tenemos la demo pues vamos a ver vamos a hacerla tengo otro terminal tengo un terminal configurado vamos a ver donde lo tengo un momento es que yo con el ratón ahora mismo no me estoy a ver ups vaya me parece que es que no veo quizás mejor así a ver si conseguimos capaces de ver el ratón aquí aquí es este terminal tengo este terminal tengo este terminal de nuestra aplicación de punto de venta que lo tengo configurado para que imprima con web USB entonces pues vamos a hacer vamos a hacer el mismo flujo que hicimos con el hardware manager además esto lo que da además se puede observar claramente que que la funcionalidad de hardware la tenemos muy separada solamente tenemos aquí solamente tenemos aquí la lógica de negocio y tenemos totalmente aislada la parte la parte del hardware entonces primer paso lo que os comentaba vamos ahora mismo detecta que no tiene ninguna impresora conectada entonces hay que pedir las impresoras que hay hay que lanzarlo con una acción de usuario con un clic entonces le damos a clic y nos aparece la impresora que tenemos conectada además oh oh vale he tocado donde no debía si desenchufamos la impresora no aparece y cuando la enchufamos es un pequeño ejemplito bien ya la tenemos ahí otra vez y imprimimos y aquí no tenemos ni hardware manager ni tenemos nada esto es una comunicación directa desde esta aplicación web con web USB a una impresora que tengo conectada aquí con este cablecito y ahora bueno ya que está conectada pues ya si hacemos un segundo pedido pues ya no va a poder ya no va a pedirnos otra vez que nos conectemos ya seguimos imprimiendo y así pues seguimos todo el día de ventas del día bueno pues a ver ups voy a tener que ponerme así bueno pues vamos a ver un poco los detalles vamos a ver detalles técnicos un poquito el código y esas cosas entonces como ejemplo hemos publicado he publicado aquí en esta en esta en github una pequeña aplicación web que implementa parte de lo que tenemos desarrollado y que es capaz de imprimir con web USB y con web Bluetooth ¿de acuerdo? coge este documentito le damos al botón y lo imprime podéis inspeccionar el código podéis jugar con la aplicación hacer pull request lo que queráis un poquito bueno no sé si se ve bien bueno no se ve de todas formas esto es es una aplicación con TypeScript un poquito de riad pero vamos lo interesante es web USB y web Bluetooth los tipos para TypeScript están disponibles o sea perfecto los añadimos los instalamos con el mp install y ya tenemos los tipos y ya pues perfectamente ya con Visual Studio Code podemos podemos empezar a desarrollar y tenemos pues toda la documentación y los tipos pues para que todo funcione funcione correctamente las peticiones de la llamada que os muestra este diálogo donde se muestran todos los dispositivos a los cuales nos podemos conectar funciona muy similar tanto en web USB como en web Bluetooth pues es esta instrucción web Bluetooth request device y aquí le pasamos los filtros un filtro que es en el caso de web Bluetooth es características o servicios identificadores de características o servicios que requieres para poder conectarte en nuestro caso pues uno que permita pues imprimir y para web USB va con el vendor ID y con el product ID de USB podemos filtrar para que solamente nos muestren los dispositivos USB conectados con estos identificadores se supone que son los que están soportados y luego para enviar la información al dispositivo pues se hace en unas poquitas líneas device open select configuration 1 claim interface 0 estos son un par de temas específicos de web USB y luego bueno dis enviar esta información al a este interface y cerramos el dispositivo y ya está no hay nada más que hacer como veis await 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 porque todos digamos son todas las invocaciones al API de web tanto el de web USB como web Bluetooth pues devuelven promesas entonces pero vamos con con las corrutinas de Javascript con async await pues se puede desarrollar casi casi como vamos como si fuera código no asíncrono y luego aquí una pequeña bueno un pequeño ejemplo de los comandos espos que son digamos los comandos a bajo nivel que que interpretan las impresoras ¿no? aquí me ha quedado un poco abajo pero este es el este es el el array de bytes que es que es el comando pues para abrir el cajón portamonedas que se conecta al a la parte trasera del de la impresora hay otro para cortar el recibo hay pues nueva línea tamaños de letras etcétera son arrays tipados de Javascript uint8array y vienen la documentación de expos de de Epson ¿de acuerdo? ahí bueno tienen mucha documentación y se pueden hacer muchas más cosas se pueden imprimir imágenes códigos de barra lo que sea pero este es el ejemplito pues he puesto solamente unos cuantos ejemplos de comandos expos que soportan las impresoras para para hacer la aplicación cita esta muy bien y bueno pues vamos a ver cómo funciona con uy no he sacado la tablet vamos a hacerla con web usb lo malo bueno lo bueno es que somos poquitos entonces lo vamos a poder ver pues esta es la aplicación que os había enseñado antes web print web usb print web bluetooth entonces bueno voy a voy a encender la impresora y entonces al darle print web bluetooth sale el mismo diálogo ahora está buscando la impresión están buscando todos los dispositivos bluetooth que tenemos por aquí a ver tarda un poquito aquí en aquí en la facultad me está tarda más en descubrir el dispositivo debe ser porque debe haber mogollón de cacharritos bueno ya la tenemos aquí la seleccionamos pero vale pues ha funcionado ok y bueno ya si lo vamos a dar otra vez pues debería volver a imprimir pues imprime desde una aplicación web pues podemos enviar información a una impresorita de recibos pues hasta aquí era todo muchas gracias si tienes alguna preguntita como veis bueno se puede hacer todavía nosotros no hemos conseguido eliminar el hardware manager del medio lo vamos haciendo poquito a poco pero sí que ya estamos consiguiendo ofrecer soluciones que sí que son móviles ¿no? totalmente móviles y que y que bueno pues dan mucha dan mucha funcionalidad a los clientes así que pues nada muy bien pues nada sí claro ay perdón para que luego se escuche en la grabación bueno quería preguntarte sobre sobre las opciones con sobre USB o Bluetooth si eso lo habéis implantado en alguna tienda real ¿cómo lidiáis con la interacción obligatoria del usuario que mencionabas? quiero decir por ejemplo cada vez que arranques la aplicación tiene que ir un operario o tiene que haber alguien que sepa cómo funciona para seleccionar el hardware asociado a la aplicación eso ya está configurado la aplicación o sea cuando por el hardware manager te refieres o con web Bluetooth y web USB con web Bluetooth y web USB quiero decir sí tiene que seleccionar es la primera vez el cajero pues tiene que decirle web USB pues coge la impresora le va a salir siempre una la selecciona y ya la tiene seleccionada para todo el día vale sin más tiene esa pequeña conocimiento eso todavía eso de eso no nos podemos librar claro y lo estaba pensando sobre todo si hay algún punto de venta donde el propio cliente directamente interactúa ahí sería aún más más problemático imagino si si ahí tendría que ir un asistente de ventas cuando levanta los terminales y darle al dispositivo claro pero vamos quiero decir esto por ejemplo en Decathlon sí que tenemos implantados unos puntos de venta de self-service pero siempre 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 o sea levantar un punto de venta de self-service siempre requiere la interacción de un de un asistente de ventas porque hay que lograrse en la aplicación hay que verificar que está bien luego al final del día hay que hacer un cierre de caja o sea hay que levantarlo dejarlo abierto para que entre ya el primer cliente y al final del día hay que cerrarlo y entonces claro eso requiere de la interacción de un asistente de ventas gracias ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias Gracias